La Navidad es un tema muy debatido entre los cristianos, de si se debe de festejar o si de no hacerlo clic aquí sobre si los cristianos deberían celebrar la Navidad. Lo más importante de la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Pero como no sabemos qué día es cuando nació nuestro Salvador pues lo que deberíamos de hacer es que la Navidad empieza cuando tenemos a Dios en nuestro corazón ese día si lo podemos saber y ese día si lo podemos festejar. Lo más importante no sólo de la Navidad sino de la vida es que tengamos nuestro encuentro personal con Dios para que tengamos una vida en abundancia y que nuestros pecados sean perdonados. Todos deberíamos estar ocupados en que Dios more en nuestras vidas y que tengamos esa paz que sólo Dios puede llenar. ¿Quieres evitar sentirte sólo en estas fechas de Navidad? ¿Quieres recibir el mejor regalo que alguien te puede dar? La respuesta es sencilla es Dios. Dios llenará tu vida de alegrías y tu lamento en baile y el mejor regalo que puedes recibir es tenerlo en tu vida. ¿Y por qué digo que es el mejor regalo? Es porque ese regalo dura por la eternidad y no unos años. No seas terco y abre tus ojos y ve que las situaciones que están pasando en el mundo es porque la gente se ha olvidado de Dios. No seas una de esas personas mal agradecidas con Dios y ponte a cuentas con el Creador. Antes celebrabas Navidad por los regalos que te iban a dar y hoy vas a celebrar la Navidad porque Cristo está en tu vida y tienes vida eterna. ¡Gracias!